A las 11 de la mañana de este martes ingresó al hospital Cristian Moreno Payares de Cruman y Cesar, un adulto mayor herido con perdigones de escopeta en el brazo derecho y cuero cabelludo. Se trata de Eduardo Guillén Benjumea, de 71 años y residente en el barrio San José de dicho municipio. Según le contó la víctima a la policía, en horas de la mañana discutió con uno de los trabajadores de la finca Quiebradientes, ubicada en la vereda El Trébol. Después de la discusión, se acostó como de costumbre en la hamaca y posteriormente sintió que le hicieron un disparo. De forma inmediata se moviliza por sus propios medios hasta el centro médico donde le prestan los primeros auxilios. El adulto manifestó que el trabajador de nacionalidad venezolana solo tenía unos días de estar laborando en dicho predio, por lo que no pudo darle la identificación a las autoridades. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.